Como parte de la implementación por parte del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS del programa Educación Financiera, un grupo de 140 hogares en situación de vulnerabilidad social de las comunas de Valdivia y Mariquina se capacitaron en manejo efectivo del dinero, economía doméstica, consumo inteligente y planificación del presupuesto familiar. Para el director regional del FOSIS de los Ríos, Felipe Mena, el programa busca que las personas puedan tomar decisiones de manera informada y que aprendan a administrar presupuestos. Poniéndole un poco de esfuerzo, aprovechando las oportunidades que se están entregando, no solamente a través del gobierno, sino a distintas otras instancias, es factible poder mejorar la calidad de vida y poder darse cuenta del valor que tienen cada uno de ustedes. En Valdivia el programa abarcó familias de campamentos como Girasoles, La Estrella, Eladio Rojas y Los Jazmines. En Mariquina en tanto, grupos familiares de Estero Garantú y San Francisco.